¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ben & Ed. Este, chicos, va a ser la entradilla que va a tener todos los casos de Ben & Ed de aquí hasta el final. O todos los vídeos, mejor dicho, porque el caso de Ben & Ed solo es uno. Resulta, chicos, que como bien sabéis, ayer subí un vídeo comentando la nueva imagen que subió el señor Benedict, por llamarlo de alguna manera, en su Facebook. Y bueno, la cogí así como un poco en frío, ¿no? Es decir, vi unas cosas que realmente, quiero comentaros, que realmente no existen, ¿vale? Me refiero con lo que había en la imagen, ¿vale? El tema de la calavera, el tema de un montón de cosas. Quiero os voy a dar una explicación que creo que es mucho más acertada en lo que nos quería transmitir con esa imagen. Resulta que mi colega Narehop, que Narehop es el que ha hecho la animación esta del Rubius, que muchos ya la habéis visto seguramente, pues está muy metido en el caso y está muy enganchado a mi canal con eso, que de aquí le mando un saludote y muchas gracias por interesarte. Y por darme esta información que creo que es muy, pero que muy interesante y que yo creo que a los fuconeros les va a gustar. Así que como bien os comento, chicos, ayer hice un pequeño análisis de esta imagen donde yo parecía que había un rostro de Ed. O sea, es que lo veía, lo veía, o sea, estaba ahí, estaba ahí. Pero si lo miramos bien, 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 resulta que eran simplemente los hierros de una farola. Que ahora os voy a explicar qué tiene que ver la farola en todo esto y donde yo creo que el mensaje de Benanet o el mensaje de Benedict nos quería llevar. Ya sabéis que esto funciona a base de paquetes. Ya hemos descubierto, llevamos ahora mismo cuatro paquetes, chicos. Como bien sabéis, el paquete de Essen, el paquete doble de Essen, el paquete de Francia y el paquete de Italia, el último. O sea, cuatro fucking paquetes a falta del último que yo digo que será el quinto. Como bien os comento, lo que yo creo que nos intentó transmitir el señor Benedict fue lo de las farolas. Las farolas estas es lo que más se veía en la imagen, aparte de algo puesto por el fondo. Pero se veía como una especie de farola o... Sí, o de... es que es un farol realmente, tampoco vamos a buscarle más. Y vamos a leer lo que nos explicamos también con el hijo que dice ¿Qué pienso que se debería de buscar en ciudades donde todavía estén utilizando bombillas de gas? Que son las que se utilizan en este tipo de lámpara. En España a estos tipos de farolas se les suelen llamar farolas fernandinas. Y aún quedan en ciudades donde se usan. En Londres también se usan sobre todo por la zona del Big Ben. Incluso en zonas de París, así como más antiguas como la Torre Eiffel y todo eso, se suelen poner este tipo de farolas para dar ese toque antiguo, ¿no? Para dar ese toque de que es un monumento de la historia y todo este tipo de cosas. Por eso utilizan este tipo de farolas que son más antiguas y que dan este toque súper bonito y súper interesante a las ciudades como París, como el tema del Big Ben y todo eso. Y que mola bastante, la verdad es que suelen quedar bastante bien. Después, vamos a su interpretación, ¿vale? De la imagen. Resulta que como bien estáis viendo, él ha dibujado, como él sabe animar, pues sabe dibujar y yo no. Ha dibujado aquí lo que viene a ser toda la farola, ¿vale? Toda la parte de la farola es lo que él ha dibujado completando el dibujo, que es así como una farola que tiene tres, ¿vale? La típica de arriba del todo y dos, uno al lado y otro al otro lado. Y nos cuenta, este es un boceto de la farola que yo veo a través de las dos imágenes superpuestas. No encuentro dónde es la farola, pero supongo que el siguiente paquete viene relacionado. Si sabemos de dónde es esta farola, sabemos dónde estará el próximo paquete. Cosa que yo le veo muchísimo sentido. Más que nada porque él siempre nos ha ido poniendo coordenadas en las imágenes. Como bien sabéis, pues él puso aquella imagen que era como una cosa del Google Maps y ha estado intentando pues enviarnos información de dónde se encuentran estos dichos paquetes. Que, bueno, no sé por qué va así, pero sí, paquetes que tienen información sobre el caso. Aunque yo creo que entre todas se juntarán y ahora como ¡Bum! Tenemos toda la información de Benanet y lo ha hecho por esto o lo ha hecho por aquello, ¿vale? Aún me llegan comentarios, chicos, sobre el tema de la publicidad y vuelvo a decir que ¡Oh my god! Yo mismo, ¿vale? Yo mismo tengo ganas de que termine. O sea, tengo ganas de que termine y no conozco campaña de publicidad que dure tantos meses. O sea, se puede hacer un pequeño ahí, ¿cómo puedo decirlo? Yo he hecho, he estado participando en una campaña de publicidad, ¿vale? Pero hablemos de un juego que hice que era de zombies. Era como que me enviaron una caja de munición que estaba súper chulo. Y eso sí que es. Esto es otra cosa. Esto es una investigación que es diferente y que lo estoy haciendo por simplemente placer y por ver qué es lo que hay al final. Más que nada, porque ya que estoy aquí, lo terminamos. Ya que estamos aquí, pues no me gusta dejar las cosas a medias. Aunque me he dejado muchas series a mitad en YouTube. Pero eso sí, los juegos terminados. Sin más, chicos, volvemos al tema. Yo vi un montón de caras, que aquí es donde está el tema de la cara. ¿Veis? Este tiene toda la forma del maldito Ed. O sea, no me digáis que no, pero se parece al zombie de cojones. O sea, su cara es igual. Pero era más que nada las formas o los adornos que tienen estas farolas con el contraste cambiado. Es decir, lo que a mí me parecía una cara es simplemente el giro de la farola de un lado y el giro de la farola de otro. Que realmente lo que hay ahí es una farola. Lo que pasa es que nuestra mente nos hace ver cosas, aunque no me digáis que no. Pero esto es un ojo, esto es otro ojo y esto es una nariz. Por eso luego la boca no terminaba de coincidir con la zona esta. Después otra persona, chicos, me ha enviado una imagen donde dice que está mi cara. Vale, esto ya creo que se ha ido de madre totalmente. Sí, aparece mi cara. Esto es a lo madre mía, Willy, XD, XD. Por favor, mirad esto, o sea. Yo tengo la cara a día de hoy, ¿vale? He vuelto a engordar y tengo la cara como más gorda. Aquí parece que estoy así como chupado, ¿no? Para adelante, o sea, podemos ir. O sea, esto puede ser mi bigote. Yo que me gusta tener bigote, pero por favor. O sea, esto se ha ido un poco de madre, ¿no creéis? Lo que pasa es que me hace gracia porque estoy así hasta queñando un ojo, ¿eh? Me ha hecho muchísima gracia, tío, esta imagen. Y mijaos que aquí está la parte de la calavera. Así que, bueno, realmente os quería comentar eso que lo que vi ayer no era la cara de un zombie. La parte de abajo no era Mufasa intentando decirnos algo. Sino que la imagen verdadera, ¿vale? O sea, esta, que es a la que tenemos que hacer caso. Nos está intentando llevar a un sitio específico donde tiene este tipo de farolas. Así que, llamo a los fuconeros, a los que os gusta el caso de Benaneth, que me petéis el correo si encontráis algo de esto. Si encontráis qué tipo de ciudad tiene este tipo de farolas. Porque podríamos acercarnos mucho al final de Benaneth. Que yo creo que va a ser lo bonito de todo esto. Verlo terminar y ver cómo va a ser como... Oh, Dios mío, por fin. Terminamos y hemos participado todos en esto, que realmente es lo que a mí me gusta. El poder compartir con vosotros y el ir llevando el caso, ¿no? Que es súper bonito. Como bien os comento, le agradezco de corazón a la de Hop que haya hecho esta pequeña interpretación de la imagen. Porque la verdad es que la ha hecho muy acertada y creo que tiene mucho sentido lo que está diciendo. Porque, como bien os he comentado al principio, siempre nos ha ido llevando por tema de paquetes o tema de localizaciones, mapas de Google Maps y todo eso. Y creo que esta podría ser una muy buena pista que no se ve al principio. Porque luego, aunque miremos la imagen... O sea, aquí, bueno, aquí ahora mismo con esta luz parece que hay un ojo humano, ¿vale? Pero aunque lo toquemos, luego no salen las cosas como tocan. Eso puede ser un ojo humano, pero vamos. Así que, siempre vista, nos quedamos con el tema. Solo son dos imágenes superpuestas una encima de la otra y yo me quedaría con el tema de la farola. Es más, si nos ponemos así locos, esta imagen tal y como está tocada, aquí esto puede ser una especie de piedra o algo. Pero vamos, yo creo que vamos a tener que esperar a una siguiente actualización del tipo de Facebook, ¿vale? Que nos cuente un poquito más porque así nos pilla un poco idos de olla. Más que nada porque necesitamos una localización exacta. Voy a estar buscando temas como lo del Big Ben o zonas de París para ver si está por ahí o van por ahí los tiros. Y si alguien encuentra algo, ya sabéis que mi correo es verser.com, donde podéis enviarme toda esta información como bien estáis haciendo. Y sin más, chicos, que espero que os haya gustado y os habéis quejado vuestras folclaves, me diréis muchísimo. Que quería hacer este vídeo más que nada para aclarar que no la gente se quedará con el tema de que había un zombie y demás. Sino que esta teoría creo que tiene mucho más sentido. Pesa más que la otra, pesa más porque es de lo que yo creo que nos quiere decir. Sin más que tenéis mis redes sociales, que soy como Twitter, Instagram y Facebook. Y ya sabéis que se os quiere un montón, que nos vemos un abrazo muy pero que muy grande y hasta la siguiente. Y ya sabéis que dejando el fucolike ayudáis un montón. Así que, ¡fucón!